Porque tomamos el gran desafío de emprendernos en esta gran idea que era cambiar el sistema informático, ni más ni menos. Yo recién recordaba, el anterior sistema informático tenía más de 10 años de existencia. A principios del 2007 comenzó a funcionar aquel sistema informático. Hoy los tiempos, la modernización, hace que o ha hecho que ese sistema quedara trunco, fuese antiguo, nos traía algunos inconvenientes. Los contribuyentes seguramente lo van a entender porque han venido contribuyentes en época de vencimiento del plazo para pago y se caía el sistema, había inconvenientes importantes. De ahí que tomamos el gran desafío de cambiarlo. Un sistema informático sale alrededor de entre un millón y medio y dos millones de pesos para un municipio de nuestras características. Nosotros lo hemos hecho con ayuda externa, pero con recursos humanos también del municipio. Y vamos a invertir en este nuevo sistema informático un poco más de 600.000 pesos. La verdad que hemos tenido en cuenta modificar el sistema informático, pero también hemos tenido en cuenta cuidar nuestros recursos económicos. Entre las características que va a tener, como lo explicó recién Matías, no solamente va a tener mayor ligereza, va a ser un sistema sencillo, nos va a permitir internamente tener un trabajo mucho más aceptado y de mayor ligereza, pero para los vecinos, a partir del 1 de enero van a poder descargar a través de la página web todas las boletas del año completo, incluso con el doble vencimiento, para que una vez que las descarguen a través de su computadora, vayan a cualquier entidad de pago que tenga convenio con la Municipalidad de Río de Ávila, ya sea bancaria o entidades financieras, y puedan hacer el pago. Va a poder funcionar el call banking a través de la página oficial, se van a poder pagar las tasas municipales a través del call banking. Nosotros tenemos arriba de un 50% de morosos, pero entendemos, la tasa municipal oscila entre los 100 y 150 pesos mensuales. Y entendemos que muchas veces, el vecino no paga, no porque no tenga ese dinero, sino porque no tiene las facilidades, los accesos, tiene que venir a la Municipalidad, que le impriman la boleta, a hacer una cola para depositar el dinero en la caja municipal. Si ese día no paga, al otro día ya tiene que imprimir otra boleta distinta. Entonces, todos estos inconvenientes nosotros lo hemos tenido en cuenta al momento de crear un nuevo sistema para que sea de mayor ligereza, especialmente para el contribuyente. Que tenga todos los canales posibles para que el contribuyente pueda imprimir su boleta, pueda realizar el pago de la manera más sencilla posible, para que el contribuyente esté al día con su tasa municipal, y nosotros tenemos, por supuesto, una mejor recabación, porque a través de la recabación es lo que nos permite poder avanzar con obra, con compra de maquinaria y todos los gastos que tiene el municipio. Así es que, felicitar a la gente que ha participado de este gran proyecto y hoy ya una realidad. Se han migrado los datos, son muchísimos los datos migrados, migrados desde los inmuebles propiamente dichos, los comercios que están incluidos en el sistema, nos va a permitir tener un relevamiento mucho más rápido en el tema comercial, es decir, vamos a hacer a partir de ahora un relevamiento de todo el tema comercial en Pribadavia que realmente lo tenemos que actualizar, y este sistema mucho más ágil nos va a permitir una actualización más rápida. Así es que, a todos muchas felicitaciones, y ahora a seguir trabajando para que el sistema dé su fruto a través del trabajo. Muchas gracias.